¡Gali! ¡Gali! Última hora, imágenes exclusivas, momento exacto y el video completo cuando Galilea Montijo huyó de México para que así no pueda ser encarcelada después de los delitos que se le imputa por haber robado también con Inés Gómez Mon 3 mil millones de pesos, ahora que Inés está en el borde del huracán debido a que ya quieren encerrarla a una cárcel de máxima seguridad Inés está muy triste y Galilea no aguantó más y prefirió irse de México antes de que también la encierren y que sea culpable de lo inevitable imágenes exclusivas donde huye de México descaradamente Última hora, Galilea huye de México, no aguanta la presión Ahora quieren que Inés Gómez Mon, por favor, ya se entregue a las autoridades y quiere huir con ella, no puede ser, soy inocente, reveló Lo que más me importa en esta vida que es mi familia y para dar la cara como siempre, tanto para las buenas como para las malas y usted lo sabe señora, señor, que yo siempre, siempre he tratado de ser una buena persona de trabajar La verdad que está acabando con su vida Aquí en tu canal favorito, oh por Dios, tienes que decir la verdad Comentaron Sí, 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 es la verdad, es que siempre es como la mesa que más se aplauda La mesa que más se aplauda Y ahí tienen a Galilea y a Inés Gómez Mon, le piden que por favor se vaya Telerrisa, por fin, dan de qué hablar, pues ahora revela que Galilea Montijo tiene que irse del país para no manchar la imagen de Telerrisa, además de que, por supuesto, están investigándola debido a que ella también gozó el dinero del pueblo que se robó Inés Gómez Mon, que era para los niños enfermos de cáncer Por fin sale la verdad a la luz Y la comadre de Inés Gómez Mon tiene que pagar también porque se comenta que robó junto con su esposo Por fin están cayendo los peces gordos más rateros que estuvieron robando en el sexenio Y lo que a lo mejor probablemente, pues usted nunca No conoce Pues no conoce, ¿verdad? Pues yo hace años no les doy ningún tipo de exclusiva a esta revista y siempre se manejan conmigo bajo mentiras y por supuesto chantajes ¿Qué tipo de chantajes? Pues de que me hablan y me dicen Oye, nos gustaría trabajar contigo y si no, bueno, pues vamos a sacar la nota de tu hermano que está chantajeando a alguien, ¿no? Que ya es de risa la verdad cómo se manejan Pero bueno, señora, aquí yo estoy para desmentir para defender con uñas y dientes, por supuesto que es algo que lo que más me importa en esta vida que es mi familia y para dar la cara como siempre tanto para las buenas como para las malas y usted lo sabe, señora, señor que yo siempre, siempre he tratado de ser una buena persona de trabajar honestamente y en este caso, pues de sacar adelante a mi familia La C con dinero del pueblo Sí ¿A poco no? La verdad, sí, hay que pensarlo Te lo juro ¡Contrátenos! ¡Contrátenos! Sí 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 Es la verdad Es que siempre es como la mesa que más se aplauda La mesa que más se aplauda Ya tienen a Gale y a Inés La mesa que más se aplauda 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 La mesa que más se aplauda